La policía de Miami Beach ahora puede arrestar a los fumadores en la playa. El castigo máximo es una multa de 500 dólares y 60 días de cárcel. El nuevo año comenzó en Miami Beach, Estados Unidos con la prohibición de fumar cigarrillos en la playa y en los parques públicos. Esto después de que la mayoría de los comisionados de la ciudad votaron a favor de la misma. Se trata de una medida que Dave Dobler, de la Organización Sin Fines de Lucro Volunteer Clean Up y otros activistas ambientales locales defendieron y celebraron. Las colillas de cigarrillos en el artículo número uno que más basura arroja en las limpiezas de playa y encontramos miles y miles de ellas, dijo Dobler en un ávido kayaquista. Los oficiales de policía emitirán multas civiles de 100 dólares a los primeros infractores y multas de 200 dólares a los segundos infractores dentro de un periodo de 12 meses. Cabe resaltar que todavía se permiten vapear y cigarrillos sin filtro. Ahora bien, el gobernador Ron DeSantis hizo posible la prohibición cuando firmó una ley en junio que permitía a los funcionarios locales regular el consumo de cigarrillos en las playas y parques públicos. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? No olvides seguirnos en Mundo Now para conseguir más información como esta. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. Vive el cambio. Mundohispanico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios emis en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.